¿Dónde está la lista? Damas y caballeros, todos sean bienvenidos a Ecuador y José Barba. Un gusto nuevamente estar con ustedes, llevándoles otro encuentro deportivo. Y en esta vez, Ecuador y Misto, donde se están enfrentando nuestro amigo Ponce versus Colón. Por un lado está jugando, pues, Ponce con Sandra, que eleva el servicio. Y la hermana de Chaneco, Vilma. Por el otro lado está Colón, con Amparo Enríquez y Rebeca, que entra ahí a rematar. Se viene para defender la pelota, Sandra. Eleva ahora ahí nuevamente el turno para Amparo Enríquez para pasar con raqueta. Se viene ahora elevando el servicio, Sandra. Colón que defiende muy bien, Amparo Segundea. Muy bien para sacar esa pelota, Sandra. Ahora se viene con todo, Colón. Le eleva el servicio, Enríquez. Se va Ponce. A ver, la envía a la hermana de Chaneco. Ahora se viene nuevamente, Colón. Como defiende, Ponce la pelota. Se va la hermana de Chaneco para meter esa pelota que dice el árbitro. Buena bola, señores. Gracias, gracias al señor Jehová, altísimo, lo omnipotente, al rey invisible, al dueño de toda la creación, por permitirnos estar aquí una vez más para llevarles otro encuentro deportivo. Gracias también a mi esposita que está conmigo en este en vivo. Ahí está el en vivo. Cordiales saludos a todos. Por acá también nos visita Mauricio Mogrovejo. Conocido, conocido también en el mundo ecuabolístico como Tortuga. Ahí está. La Chechi también. La Chechi también le decimos, nuestro amigo. ¿Qué dice el árbitro? Cambio. Ya se prepara nuevamente con el servicio de saque. Lo hace Enríquez en la pantalla de Coavole, José Barba. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. ¡Qué batida, señores! Pero la pierde Rebeca, esa pelota. ¿El marcador? 0-1 el marcador. Ahora se viene Enríquez para elevar el servicio. Trata de dejar la cortita Ponce atento, Sandra, para sacar esa pelota. No tiene buen servicio Ponce. Ahora se viene. ¿Qué dice el árbitro? Parecía que era mala, pero Ponce, que está atento para sacar esa pelota. Se viene nuevamente ahora. Trata de meter esa pelota. Lo hacía ahí Culón, pero atento para meter esa pelota. Ponce. También lo conocen como Tallarín. 1-1 el marcador. Ya se prepara nuevamente ahora. Es Viviana. Viviana, la hermana de Chaneco. A la batida. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente. Cordiales saludos. Ya se prepara ahí con el servicio de saque. Si de ver los mejores videos se trata, visita a Ecuador y José Barba. Tanto en Facebook como en YouTube. Ecuador y José Barba siempre presentes en diferentes canchas. Ahora nos ha tocado aquí en Machala. Se viene para meter un centro largo Ponce y el punto número 2-1. Sí, señores. Nuestro agradecimiento a todos. Gracias, gracias por honrarnos con la gran sintonía. Cordiales saludos a todos. Ahora se viene Enríquez para elevar el servicio. Se queda la pelota. Sigue marcando el equipo de Arenillas. Por cierto, Arenillas versus Santa Rosa. Por Arenillas, Ponce. Viviana, que está en la pantalla. Ahí la observamos. También, pues, Sandra Salvatierra, que está acompañándolo a Ponce como servidora. Se viene ahora Colón. El turno para Enríquez con Raqueta. Se viene otra vez Sandra para elevar el servicio. Claro que sí. Sigue marcando. Punto y más punto. Pidió el árbitro bola. Se viene ahora. Trata de meterla en forma perfecta. Resecta la pelota la hermana de Chaneco. Ahora va nuevamente Viviana, la hermana de Chaneco. Trata de meterla. Atento, Colón. Claro que sí. Al ángulo. Esténse pendientes en el en vivo. Luego de este juega. Ahora se viene nuevamente Enríquez para elevar el servicio. Rebeca, que trata de meterla. Atento, Sandra. Se viene nuevamente Rebeca con zurda para perder esa pelota. Estaba Colón. 5-1 el marcador. Ahora ya se viene nuevamente Colón. Está metiendo esa pelota cuando Vilma, la hermana de Chaneco, trataba de llegar, pero no logra. Ahora Enríquez se prepara con el bate. Saludos cordiales a toda la linda gente a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana. Gracias pues por estar enganchados a la transmisión en vivo de Facebook Live. Ahora se viene nuevamente Colón. Ahora se viene nuevamente Colón, que trata de meterla. Otra vez Sandra para elevar el servicio. Se viene Colón defendiendo lo que dice el árbitro, mala bola. Sigue subiendo el equipo de Santa Rosa. 3-5 el marcador. Ahora se va Colón para meter esa pelota. Ahora se va con todo. Sandra Salvatierra se viene Colón. Eleva Enríquez. Coloca chiquita esa pelota. Solamente la topa Colón. El primer encuentro de la noche. Primer encuentro de la noche, por cierto. Transmitiendo desde la ciudad de Machala en las canchas. El Arenal. No, el Inter. El Inter, el Inter, señores. El Inter. Estamos cambiando la cosa, los papeles, señores. Estamos en el Inter, señores. Qué espectacular partido, señores. Partido. No apto para Cardiacos. Se bota. Vilma trata de sacarla, pero no logra controlar ese esférico. Cuando esa pelota, el que debería estar para sacarla era Ponce, pero no llega. Comente, esposita. 5-5 el marcador. 5-5 el marcador, me dice. Ahora Ponce en la recepción. Se va otra vez Ponce. Trata de meterla. Atento Enrique. Se viene nuevamente. Colón. Defiende muy bien. Qué espectáculo, señores. Cómo salvan la pelota. Se viene ahora para dejarla chiquita. Ya mismo empiezan, señores, las mejores voladas. Disfrútanlo y vívanlo. Ahora, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Ahí está. Una espectacular volada, pero no logran controlar ese esférico por parte de Sandra. Porque tiene que volarse por encima de Ponce. Se viene nuevamente ahora Sandra para elevar el servicio. Enrique con raqueta. Ahora Rebeca defiende muy bien. Era Sandra. Rebeca otra vez. Amparo Enrique. Cómo defienden, señores. Aprovecha la ocasión para meter esa pelota Sandra en una segunda perfecta al ángulo donde ninguno ha podido llegar. Ya se prepara nuevamente la hermana de Chaneco. ¿Qué dice el árbitro? Vuelta de bola. Gracias, Alejandra. Muchas gracias por tomar la sintonía. Gracias. Ahora, mala bola. Punto y más punto. Se empata el marcador, señores. Comunica el árbitro. Ahora Ponce trata de meterla. También la pueden tallarín, por supuesto. Ahora se viene Sandra para la hermana de Chaneco. La hermana de Chaneco para Ponce. Defiende Rebeca. Enrique está con raqueta. Ahora se viene Rebeca tratando de meter un centro largo. Ahora nuevamente el turno para Ponce. Se viene otra vez Colón desde atrás tomando viada. Ahora se va la hermana de Chaneco. La hermana de Chaneco trata de meterla cortita. Atento está Enrique para sacar con raqueta. Se viene ahora Enrique defendiendo. Muy bien. Ahora, ¿cómo defiende la hermana? Qué pena, señores. Era la hermana de Chaneco. Se mete Ponce. Doble el árbitro. Para. Se prepara nuevamente. Parece que Rebeca va a hacer el saque. No. Enrique es con el balón, con el esférico para hacer el saque. Ajá. Ahora, ahora. Se va la hermana de Chaneco con todo. Se viene Ponce para meter esa pelota. El público lo aplaude. Ya se prepara nuevamente Vilma. La hermana de Chaneco lista para el saque en la pantalla. Se prepara. Vilma con el saque. Ahora se viene Coulomb tomando viada. Espectacular por parte de Coulomb. Una. Aquí en Ecuador la llamamos zorra esa. No sé cómo la llaman en otra parte. Está bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Amigo Mauricio Mogrovejo. Ahora se viene otra vez Coulomb. Enrique está llevando el servicio. Ahora. Se va Ponce. La envía. La voladora. La voladora que trata de meter al fondo esa pelota. Se viene Rebeca. Trata de meter un centro. Atento la hermana de Chaneco. Se viene Enrique. Defiende muy bien. Ahora. Mete la pelota. Con el servicio de Amparo Enrique. En forma perfecta. Coulomb Ponce solamente. Ve caer el esférico. 7-6. 7-6 el marcador. Saludos para William Ecuaboli. Paredes Salazar. William Ecuaboli. Paredes Salazar. Un colega. Un colega del Ecuaboli. No sé dónde se reporta. De la Sergio Toral. De la Sergio Toral. Claro que sí. Cordiales saludos. Ahora. En forma perfecta. Solano. Se viene con todo. La pelota la eleva Enrique. Ahora. Defiende muy bien. Ahí era Sandra. Se viene Enrique para pasar con raqueta. Otra vez. Solano. Salva tierra para el Tallarín. Tallarín. Que otra vez. Defiende muy bien. Se va Sandra. Ahora Enrique con raqueta. Se viene nuevamente. Ahora. Que trataba de defender la pelota Ponce. Otra vez. Se va Ponce. Como defiende. Salva tierra. Que volada que se pega. Enrique. Pero no logra controlar ese esférico. Saludos para Franklin Herrera. Que también está reportándose de algún lugar del planeta tierra. Cordiales saludos. Cordiales saludos. Ahora. Se viene. Rebeca para elevar el servicio. Nuevamente. Sandra salva tierra. Se viene ahora Rebeca. Eleva el servicio. Ahora Ponce como defiende. Se va con todo. Ahí está Larisa. También reportándose. De algún lugar del planeta. Haciendo barra Santa Rosa. Haciendo barra Santa Rosa. En Guaquillas jugó ella. Ahora ya se prepara. Nuevamente. Saludos para sus compañeras de juego. Haciendo barra Santa Rosa. Y también comparte. Ayuda nos compartiendo. Comparte. Comparte. Larisa. Claro que sí. Ludeña. Larisa Ludeña dice. Así es. La gran jugadora de Poboli. Claro que sí. Ahora se prepara. La hermana de Chaneco con el saque. Para el ojo de águila dice. Saludos en la cancha de Poboli y Polito. Ustedes con Freddy de Jesús Vera. Allá en la cancha de Polito Center Santa Rosa. Para Freddy. Más conocido como el ojo de águila. Claro que sí. Atentos. Saludos. De parte del servidor. José Barba Rogeri y mi esposita Rosito Baco. Saludos. También para Carlos Merchan. Para Trompa dice. Para Trompa. Creo que es en Pindal. Allá conocemos un Trompa. Carlos Agurto. A la batida. Vilma. Se viene ahora. Colón. Enrique le eleve el servicio. Cierra muy bien. Sandra. Trata de salvarle esa pelota. Pero ya se pierde la pelota. Ocho ya. A seis acá. A siete. A siete. El marcador. Ocho a siete. Se viene ahora Ponce. Se va con todo por el centro. Ahora viene recetando muy bien la pelota Enríquez. Ahora Rebeca que lo manda al fondo. Ahora. Hermana de Chaneco. Trata de meter un centro. Retrocede a su puesto. Búscate un puesto. Le dicen. Ahora. Se va con todo. Rebeca defiende. Se viene ahora. Colón. Un poquito agarradita la pelota. Pero el árbitro dice. Jueguen muchachos. Así juego yo. Ahora. Se viene. Para pasar esa pelota con raqueta. Sandra. Se viene nuevamente. Qué espectacular pelota. Cómo cae señores. Otro zorrito. Nueve y siete. El marcador. Adelante el equipo. De Santa Rosa señores. Ya están comenzando a salir los zorros. Ahora se va. Para meter esa pelota. Pero no. Mete Ponce. Se viene otra vez. Qué manera de defender la pelota. Ahí está Enríquez. Botándose al piso. Defendiendo. Muy bien. Ahora se va Ponce. Trata de meterla. Se viene nuevamente. Rebeca. Eleve el servicio. Ahora. Defiende Sandra. Se va ahora. La hermana de Chaneco. No coloca la pelota. Se viene nuevamente. El culón. Que trata de meterla. Sandra. Atenta para sacarla. Se viene nuevamente. Crec que gran espectáculo de juego. Señores. Cómo aplaude el público. Los fans. Ahí está Ronnie. Ronnie Calderón. Que le da mucha risa. Que le han dicho Tallarín y sus presas. Dice acá nuestro amigo. Lo han escuchado. A Mauricio. Bueno. En todo caso. Ahí estamos llevándoles. Todas las incidencias. De este gran encuentro deportivo. Encuentro mixto. Donde están dando lo mejor. En esta noche. Y el primer partido. Y el primer partido. Se vienen más partidos. A continuación de este. Estará jugando. Emerson. Junto a los mellizos. Frente a Fusil. Acompañado. De Coco. Y de Gustavo. Acompañado. Escuabole y José Barba. Junto a Rosita Obaco. Se viene ahora. La hermana de Chaneco. Defendiendo muy bien. Que centro largo. Que trata de meterla. Ponce. Ahora se viene Enrique. Para pasar con raqueta. Trata de hacer un zorro. Pero no. Capriciosamente. El balón no cruza. Nuevamente. En la pantalla de Coco. Y José Barba. Está. El equipo de Arenillas. Aunque está mezclado. Porque la hermana de Chaneco. Es de Santa Rosa. Pero bueno. Así. Se han puesto de acuerdo. Para representar Arenillas. Se viene ahora. Santa Rosa. Claro que sí. Culón. Coloca esa pelota. En forma perfecta. Cuando Sandra. Había corrido. Al ángulo. Pensando que la iba a bombear. Enrique. Esa es la batida. Se va. La hermana de Chaneco. Defendiendo muy bien. Ahora. Solo pasa con raqueta. Ponce. Se viene nuevamente. Culón. Que trata de meterla. Cierra muy bien Sandra. Para que se hunde. Le da a Ponce la pelota. Ahora viene. Viene. Tratando de meter esa pelota. Culón. Ahora se viene. Nuevamente. Ahora ya se queda. Ponce. Cambio. Ya arribó también. El hombre del chequeo. El duro del chequeo. Como es Emerson Niola. En breves instantes. Estará. Enfrentando. Decía Abusil. Por acá. Piden que salga. El juez. Dice que no es el juez. Diez siete. El marcador. Se prepara. Ahora con el servicio de saque. Lo hace Enrique. El público. Unos están a favor del equipo de Santa Rosa. Otros a favor del equipo de Arenillas. Ya se prepara. Ahora. Mala bola. Señores. Por poco me llevan la cámara. Ahora se viene. Defendiendo Sandra. Se va ahora. Vilma Solano. Se viene otra vez Enrique. Para elevar el servicio. Que cruzadota por parte de Culón. Ahora. Otra vez. Se va Ponce. Cruza la pelota. Que dice el árbitro. Cambio. Dice el árbitro. Topo la red. Va topo la red. Topo. Topo la. La raya. Ahí está. W. Fregándolo a. 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 Agua. Le dice que si la ha visto esa pelota. Mire cómo cae. Ahora. Se va Ponce. Se viene en forma perfecta Enrique. Ahora. Eleva el servicio. Lo hace. Rebeca se va. La hermana de Chaneco. Lo manda al fondo. Se viene otra vez. Culón tratando de meter esa pelota. Y la mete mismo señores. Qué increíble. Está jugando debajo de la red. Parece Sandra. No se apercibe de esa pelota. Cuando la hermana de Chaneco. Se había quedado rezagada. En medio de la cancha. Marcador borrado. A. 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 Se va ahora nuevamente Ponce. Ponce trata de meterla al centro. Atento Enrique. Le cierra el paso. Se viene ahora otra vez. Sandra. Se cambia. El servicio. Está un poco. Mal diría en este caso. Porque le tira la pelota. La hermana de Chaneco. Creo que primera vez que juegan. A lo mejor no se están comprendiendo. Se va nuevamente ahora. Tratando de meter esa pelota. Se viene ahora. Y la mete. No señores. Era. Julón. Enrique. Es en la defensiva. Se viene ahora. Para segundearla. Mala bola señores. Se prepara nuevamente ahora. Enrique. Con el servicio del saque. En la recepción. Ponce. Se va Ponce. Eleve el servicio. Hermana de Chaneco. Como defiende. Enrique. Que voladota señores. Pasa la pelota. Ahora. Rebeca. Trata de mandarlo al puesto. Ponce. Ahora. Se viene Enrique. En la defensiva. Se hundea. En forma perfecta. Lo hacía. Y Rebeca. Se viene Enrique. Primera vez la veo. Que pasa Enrique. De esa manera. Porque siempre sabe pasar. Con raqueta. Se va ahora nuevamente. Ponce. No mete la pelota. Se viene vuelta. Nuevamente. Colón. Tratando de meterla. Miren señores. Como está cerrando Sandra. Ahí debería llegar. A esa pelota. Debería llegar. La hermana de Chaneco. Pero no logra hacerlo. Cuando Sandra. Tope esa pelota. Muy bien. Y ahora ya termina. Este primer 15. Donde. Obtiene el triunfo. El equipo. De Santa Rosa. Conformado. Por Colón. Amparo Enríquez. Y. Rebeca. Ya volvemos con más. Listos para arrancar. El segundo 15 país. Arrancó. Pitazo inicial. Se va. Colón. Trata de meterla. Atento para defender. Estaba. Vilma. Ahora se va Colón. Se viene nuevamente. Tallarín. Vilma. Alza la pelota. Se viene nuevamente. Enrique. Para defender. Ahora. Se viene Sandra. Salvatierra. Vamos a ver. Topa muy bien. Se va. Colón. Vilma la pierde. La pelota. Se mete por. El ángulo. Pero no logra. Receptarla bien. Saludos cordiales. A la gente de Pindal. Claro que sí. A propósito. Para la familia. Obaco. Obaco. Para Jorge. Obaco. Para sus hijos. Para Andrés. Y para todos. Sus hijos cordiales. Saludos. Marcador. Cero a cero. Se viene. Vilma con el saque. En la recepción. Está Colón. Se va Colón. Eleva el servicio. Amparo Enrique. Se viene nuevamente. Ponce para meter esa pelota. Punto. Uno cero el marcador. Milma la batida. Ahora. Se va Colón. Enrique le eleva el servicio. ¿Cómo deja esa pelota? Solamente la topa. Coloque técnico, señores. Dos. Ah, no. Uno cero. Cero. Cero uno. Así es. Ahí también se posiste en la transmisión. Claro que sí. Se queda Enrique. Escoa Vole y con identidad ecuatoriana. Se va nuevamente. Colón. Defiende. Ponce. 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 También lo apodan Tallarín, señores. Ahora Tallarín. Se viene para pasar. Solano. La pelota se va ahora nuevamente. Rebeca. Trata de dejarla cortita. Atento. Ponce. Trata de meter esa pelota. Pero atento para cerrar. Estaba ahí. Colón. Colón. Se va Colón otra vez. Se va con todo. Se prepara Colón. Mete un centro largo, señores. Ahora se viene nuevamente. Ponce. Cierra muy bien. Amparo Enríquez. Un centro largo. Perfecto, señores. Sandra se queda. Se enoja consigo mismo. Uno a uno el marcador. Ahora se viene nuevamente. Lo hacía ahí Ponce. Rebeca. Se confunde ahí Sandra con Ponce y la pelota se pierde. Dos a uno. Vamos a leer solo los mejores comentarios, señores. Ahora se prepara. Nuevamente Ponce. Se viene cerrando Vilma. Ahora Enríquez. Para recetar la pelota. Otra vez Enríquez. Se va Colón. Sandra defiende. Se viene nuevamente ahora. Hermana de Echaneco. Otra vez Colón. Que se va con todo por el medio. Cierra muy bien ahí la hermana Echaneco. Rebeca para Enríquez. Ahora se viene Sandra. Por poco se confunden. Otra vez con Ponce. Un centro largo pero malas, señores. Dos a dos. Dos el marcador. Tres a dos. Tres a dos. Tres a dos el marcador. Uno a tres el marcador. Rectificamos. Eso es lo que dice el árbitro. Y obvio parece a dos. Bueno, en todo caso. Pedimos disculpas a los aficionados. Que están pendientes de este encuentro. Ahora. Francesco Blue Penelosa dice que ahora juega a comando. No me imagino que es familia de comando. Después de este partido. Mi hijo, estén pendientes que ya mismo termina este y se va el de comando frente a la turbina. Tratan de defender las damas pero no logran hacerlo porque la pelota va con dificultad. Ahora se va nuevamente el Colón. Trata de meterle esa pelota. Viene defendiendo muy bien. Ahí. Buena bola. Solano con el bate. En la recepción el Colón. Están jugando los sin gorra contra los con gorra, señores. Ahora defiende muy bien Vilma. Ponce para pasarla. Cierra muy bien Enrique. Se va. Colón trata de meterla. Se viene Ponce. Vilma le eleva el servicio. Ahora Enrique se eleva el servicio. Vamos a ver qué dice el árbitro. Ahora. Nuevamente. El turno para Colón. Se viene Sandra. Para Vilma. Vilma para Ponce. Ahora defiende muy bien Enrique. Lo hace con raqueta. Se viene nuevamente Ponce. Ahora el turno para Vilma. Solano, la hermana de Chaneco. Se va ahora. Tratando de meter al medio esa pelota. Rebeca. La de Santa Rosa. Se viene ahora. Nuevamente Sandra por el medio. Un centro largo. Le cierra el paso Rebeca. Se va otra vez. Colón. Le hace una agarradita. Un bello torniquete. Pero el árbitro dice. Jueguen muchachos. A la cancha mando yo. Ahora. Se viene Colón. Tratando de meterla. Se viene nuevamente Ponce. La observa. A Enríquez. Se caen. Señores. Ahora se va nuevamente Colón. Defendiendo Ponce. Se viene Sandra. Trata de meterla. Otra vez. Viene Sandra nuevamente. Ahora. Ponce. Vamos a ver. Cierra muy bien Colón. Se va otra vez. Colón. Pasa la pelota. Se viene Sandra. La hermana de Chaneco. La gente reclama. Amparo Enríquez con raqueta. Mala bola. Ahí está comando. Y la turbina pues. Arriba. Ahí está comando. Y la turbina en pantalla. Comando. Subiendo las escalinatas. La turbina está observándolo. Ahora se va nuevamente. Trata de meter esa pelota. Y la bota señores. Ponce. Ahí está la turbinita. Claro que sí. En la pantalla de Coabólico de Barba. Listo. Saludos. Atentos. Ahora se prepara nuevamente. Con el servicio de saque. Ahora se viene. Ponce. Trata de meterla. Cierra el centro largo. Colón. Se va. Reveja que la bota fuera del rectángulo. 4-3 el marcador. Ahora se va. Nuevamente. Viene. Metiendo esa pelota. Mala bola. Mala bola. Sí señores. Ahí. Era Sandra. La que cruzaba. Vilma trata de sacar esa pelota. Pero no. Le mete la mano. Ya que. Es mala bola. Se prepara nuevamente. Ponce. 5-3 el marcador. Ahora se viene. Enrique. Para Rebeca. Rebeca para Colón. Colón que trata de meterla. Enrique. A ver digo. Sandra. Era la que pierde la pelota. Amparo Enrique Salvate. Se viene ahora. Ponce. Ponce que. Trata de meter esa pelota. Amparo Enrique. Vea como se hundea. Rebeca. No consigue meter esa pelota. Rebeca nuevamente. Ahora Colón. Como defienden señores. Cuando la pelota parece que iba a caer. Ahora. Ya se queda Ponce. Ponce. Enrique. Esa la batida. Se viene ahora Sandra defendiendo. Ahora Enrique. Solamente la observa caer. Cuando habían hecho una jugada. Ella tenía que salir al ángulo. A tapar ese ángulo. Pero con tan mala suerte. Le adivinan la jugada que habían elaborado. Otra vez Ponce a la batida. Enrique es en la recepción. Eleve el servicio Sandra. Digo Sandra. La que le va a ver el servicio ahora. Rebeca señores. Rebeca. Estamos confundiendo. Enrique es a la batida. Se viene Sandra. Eleve el servicio. Vilma. Ahora. Rebeca para elevarla. Colón. Trata de dejarla al medio. Atento está. Para pasar esa pelota. Sandra se va nuevamente. Enrique. Ahora Colón. Lo observa a Ponce. Y le coloca la pelota. Punto. Ya se empate el marcador. Cinco por cinco. Cinco. La de ellas mal. Ahora ya se viene Sandra en la recepción. Colón. Ponce. Ahora cierra. Muy bien. Colón. Ahora Enrique es con requeta. Se viene nuevamente Sandra. Ahora Ponce. Que la topa. La pelota cae. La batida. Viene. Viene la batida. Dio la orden el árbitro. Se va Colón. Eleve el servicio Enrique. Colón nuevamente. Trata de dejarla cortita. Trata de defender. Ponce pero no logra. Enrique es a la batida. Mala bola. De sed del bate. No le gusta nadita a Colón esa actitud. Se viene nuevamente Sandra con el servicio de saque. Para receptar la pelota. Rebeca. Leve el servicio Enparo Enrique. Ahora. Como mete esa pelota Colón. La observa que se quedan rezagadas. Rebeca la batida. Ahora se viene Sandra para elevar el servicio. Cierra muy bien Colón. Le cierra el paso. Muy bien. La hermana de Chaneco. Ahora Colón se va desde atrás. Le envía a Rebeca para que Rebeca trate de meter esa pelota. Se viene ahora empujando la pelota. Era Ponce. Enrique le cierra el paso. Ahora Sandra. Muy bien. Como vuelan señores. Ahora se va nuevamente. Nuevamente. Era Colón. Se viene nuevamente Ponce. Ahora. Cierra muy bien Enrique. Lo hace con raqueta. Se va ahora Colón. Como defiende. Que increíble señores. La pelota. Que dice el árbitro. Ya paró el árbitro. Rebeca a la batida. Ponce en la recepción. Ponce nuevamente. Colón le cierra el paso. Se viene nuevamente. Colón para pasar. Se viene ahora Ponce. Le eleve el servicio. La hermana de Chaneco. Le miden señores. El porte a Enrique. Esa pelota pena la topa. Rebeca trata de salvarla. Pero no logra. A la batida está la hermana de Chaneco. Se prepara nuevamente ahora. Para recetar esa pelota. En un bate perfecto. Estaba Rebeca salvando esa pelota. Se viene ahora Ponce para empujarla. Punto. Iguales en el marcador. Seis por seis. Milma la batida. Ya se queda. Ahí está pues. Comandito. Ahí está mi amigo Comandito por acá. A saludar a su servidor José Barba. Cordiales saludos. Muy buena persona pues. Nuestro amigo Comandito. Siempre donde vamos. Nos saluda atentamente. Ahora defendía. Pero con dificultad esa pelota Enrique. Muy educado hermano. Muy educado como la turbina. Muy educado. Si tanto él como la turbina. Si se acercan a la camina de transmisión para. Exactamente. Así es. Correctamente. Muy buena educación por parte de tus jugadores. Élites como es la turbina. Como es también pues. Comando Junior. Nuestro agradecimiento también a Café Café. Que siempre se acerca a estrechar nuestras manos. Cambio. Ya se prepara nuevamente con el saque. Enrique es en la pantalla de Coavola y José Barba. Tanto en Facebook como en YouTube. Ahora se viene Enrique cerrando. Ahora nuevamente el turno para Rebeca. Trata de ver. ¿Qué dijo el árbitro? Colocó esa pelota. El culón. Solamente la topó. Lo amagó. En la caída del culón. En la caída del culón. Dice que se llama eso. Por acá le dicen también la caída de la hoja. Ahora ya se viene nuevamente. Sandra para Vilma. Vilma. Que no mete esa pelota. Colón. Ahora se viene nuevamente Ponce. Vamos a ver. Colón le cierra el paso. Defiende la hermana de Chaneco. Se viene Sandra. Lo manda al ángulo. Se va otra vez Rebeca. Vamos a ver si logra colocarla. ¿Qué dice el árbitro? Puesta señores y punto. 8-6 el marcador. Ahora Enrique es en la pantalla. Ahora se viene Ponce. Eleve el servicio Vilma. Se va nuevamente Rebeca para segundiarla. Estaba Vilma. Se viene ahora Sandra Salvatierra. Rebeca eleve el servicio. Colón que la deja cortita. Punto. 9-6 el marcador. Ahora Enrique es en el bate. Se viene Ponce. Trata de meterla al medio. Atento está Enrique. Ahora viene Sandra. Para la hermana de Chaneco. Ahora viene Ponce. La cruza. Por más que se estira Enrique. Para que la pelota caiga fuera del rectángulo. Pero la pelota no le obedece. Cordiales saludos en Cuenca para Juan Carlos Villa. Y para toda la linda gente. Claro, por supuesto. Para Peter Mendoza. Conocido en el mundo ecuabolístico como Camarón. Nuestro atento saludo para su esposa y toda su familia. Nuestro agradecimiento por la buena atención. Ahora se va Colón. Centro largo. Defiende muy bien Ponce. Se viene Sandra. Ahora Colón. Le eleve el servicio Enrique. Servicio bajito. Buena bola. Ahora se viene Ponce en la recepción. Ponce para meter esa pelota. Se queda. Punto. 16 el marcador. Transmitimos desde las canchas del Inter. Colón. Y Novena Norte. Nuestro agradecimiento a toda la linda gente que está conectada. Está en vivo. Ahora se viene nuevamente Ponce. Ahora. Vamos a ver si borra. Claro que sí. Borrado, señores. 2.15 va a ser, señores. Este encuentro deportivo. Se están viendo las caras. Colón versus Ponce. Más conocido también como Tallarín. La vez pasada en Guaquías ya le ganó. Ya borraron. Ya dice Sandra que ya no pueda. Bueno, pues. Señores, estamos por terminado. Este. Encuentro deportivo. Encuentro deportivo mixto. Donde ha obtenido. ¿Está bien, no? Vamos a ver. Esperemos en todos los casos. Esperemos. Les falta un punto. Están borrados. Les falta un punto. Vamos a ver qué dice. Parece que ya no van a jugar. En todos los casos vamos a estar pendientes. Enrique está la batida. Se viene Ponce. La envía Sandra. Sandra viene para defender. Para sacar la cara. Atento, Enrique. Se va nuevamente ahora a Colón. Vamos a ver si pone la pelota. Se viene nuevamente ahora. Ponce. Segunda. En forma perfecta la hermana de Chanejo. Saca el cambio. Ya tiene esperanza todavía de ganar el partido. Vilma la batida. Da la orden el árbitro. Se viene Colón defendiendo. Se va nuevamente Colón. Ahora, para dejarla en medio. Enrique está la batida. Da la orden el árbitro. Se viene nuevamente ahora. Mala bola. Sí, señores. En la recepción, Rebeca. Se va Colón. Defiende muy bien. Hermana de Chanejo. Ponce ahora para cruzarla. Mala bola. Se cambia de ángulo para el bate. Ahora se viene. Ponce. Se termina, señores. Esto. Se termina. Todavía no. Sigue. La pelota por el aire. Ahora. No se termina, señores. Ahora se prepara. Con el bate, Sandra. Sandra. Se viene nuevamente Ponce. Defiende muy bien. Vamos a ver. Casi digo ya se termina, pero todavía no. Enrique. Se viene Sandra. Le cierra el paso, Amparo. Se pierde la pelota. Sigue subiendo el equipo de Santa Rosa. Digo de Santa Rosa de Arenillas desde ya. Me confundo con la hermana Chanejo. Es de Arenillas. La hermana Chanejo no va de Santa Rosa, pero está acompañándolos ahí. Ahora se va Rebeca para Enrique. Enrique es para que coloque en forma perfecta, Colón. Enrique es para que coloque en forma perfecta, Colón. Enrique es para que coloque en forma perfecta, Colón. Así es. Ahora se va. Se viene Sandra. Ahora termina, señores. Todavía no. Ahora sí, señores. Se terminó, señores. Este encuentro deportivo donde obtiene el triunfo el equipo de Santa Rosa. En 2.15, señores. Nosotros les agradecemos por la amplia sintonía. Gracias por estar conectados a este en vivo. Será hasta el próximo video que ya se estarán enfrentando en estos instantes. La turbina que lo observamos ahí frente a Comando Junior. Gracias a todos. Chao, chao.